Pasta en Facebook, en Google y qué vender más. Y muchas veces la venta o el marketing no consiste en poner pasta en Google o en Facebook o volverme loco con una red de lo menos. Lo primero es medición, es decir, si no somos capaces de medir, no somos capaces de escalar nuestro negocio. El tema es comunicación, es decir, tenemos una base de datos de compradores o personas que se han registrado, que han mostrado en algún momento algún interés, pues cómo y cuándo enviemos esta comunicación es fundamental. El tema de la unión de la tecnología y el marketing, qué tipo de acciones podemos hacer para captar a los usuarios, cómo aumentar nuestro ticket medio, en base a cómo convertir más. Y obviamente, como decía antes, algo sin Facebook. Es fundamental para mucho e-commerce, o no, esto depende del público objetivo al que te dirijas. ¿Vale? Obviamente, el marketing es un lugar bien dirigido, lo lógico es que te dé más ventas. Dentro de las más ventas, lo que hay que buscar es la rentabilidad. Y esto es lo que intento presentar aquí. A ver, lo más importante es medir cada canal para buscar su escalabilidad. Es decir, no es lo mismo las acciones de marketing que hacemos en Facebook, en AdWords, no es lo mismo estar en diferentes redes de blogs. Con lo cual, el punto número uno a analizar son los costes que nos genera cada acción de marketing que nosotros hacemos. A partir de ahí, vemos qué ingresos nos genera, qué ticket medio tenemos por canal. Es decir, habitualmente, cuando yo hablo con la gente, dicen, no, es que mi tienda online el ticket medio es de 60 euros. Bueno, y en AdWords, y en Facebook, y en la newsletter, y en tráfico directo. Es decir, depende del canal, el ticket medio puede variar hasta un 20 o un 25%. Con lo cual, claro, dependiendo de cuál sea el ticket medio, el retorno que tú te puedes permitir es mayor o menor. Otro tema muy importante es la influencia del canal en la venta. Es decir, los usuarios no es que vamos directamente a Google, escribimos cualquier historia y compramos. Pasamos por diferentes canales y al final terminas realizando la compra. Entonces, es muy importante ver cómo cada canal está aportando a la venta. Y al final te tienes que saber lo que es una cuestión de costes e ingresos. Es decir, cada e-commerce se puede permitir tener un coste de adquisición. Lo importante es que ese coste de adquisición te permitas escalar tu negocio. Bueno, y al final, pues este es el típico gráfico que tiene cualquier e-commerce. Cuando preguntáis cuánto miráis Analytics, yo recomiendo mirarlo... No voy a decir cada hora, pero sí cada día. Y a partir de ahí, pues esto es un ejemplo de un cliente en el cual podemos ver cómo convierte el canal orgánico en directo, en mailing o Google CPC. Entonces podemos ver, como yo decía, en este ejemplo que tenemos un ticket medio de 111 euros, que en directo tiene 134 euros de ticket medio, en cambio el orgánico de 81 euros. Con lo cual, estos datos son fundamentales para saber dónde ponemos la pasta, básicamente. Entonces, cuando estamos midiendo, hay un tema muy interesante, que es cada cosa que tengas en tu página web, medirlo con eventos. Es decir, eventos es una funcionalidad, es un javascript que tú pones en cada elemento de tu página web, que te va a permitir poder analizar la web en completo. Es decir, muchas veces decimos, no, es que yo espero que voy a vender esto, voy a vender lo otro. Ojo, no discutamos y miramos qué es lo que funciona mejor y lo que funciona peor. Entonces, ¿dónde piensan los usuarios? ¿Qué impacto de cada banner o cada zona del sitio web estamos teniendo? ¿Qué conversión tenemos por cada categoría de producto o cada subcategoría de producto? ¿Cómo vamos a aplicar estas modificaciones en base a los conocimientos obtenidos? Es decir, por ejemplo, tú cuando construyes tu página web, tu tienda online, tú colocas el menú en base a tus creencias. Dices, o sea, yo creo que lo más importante es esto, 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 esto. Luego pones tus subcategorías. Cuando empiezas a medir la conversión por cada categoría o cada parte de la web, te das cuenta que parte de tu conocimiento que tienes sobre el mercado en el que te están moviendo es correcto, pero otros es totalmente erróneo. Al final, cuando tú aplicas estas mejoras, lo que ocurre es aumentar las ventas. Y este es un gráfico, previamente tapado por confidencialidad del cliente, de siete categorías, en el que tiene una categoría que le está convirtiendo al 18% y otra categoría que le convierte al 17%. ¿Qué significa? Que todo el mundo que pasa por esa categoría compra. Con lo cual, he visto casos en el cual tenemos subcategorías que tienen una conversión y un número de ventas tan brutal, pero que están escondidas en la web. Es decir, la gente compra porque al final termina navegando por un sitio o por el otro, pero quien llega y clica compra. Entonces es importante ver y luego obviamente modificar lo que es lo que haga. Luego el tema de la comunicación a través de envío de newsletes a los clientes es fundamental. Como yo digo, no es simplemente que estés impactando todo el rato con producto, producto, producto. Es decir, cuando estamos midiendo tenemos que medir. Imagínate que tenemos una base de datos con X números de usuarios, que unos son compradores y otros no son compradores. Tenemos que empezar a analizar lo que es el porcentaje de aperturas. Es decir, enviamos el lunes a newsletters y vemos que el porcentaje es X. Vamos a probar un miércoles. Vemos cómo cambia este porcentaje de aperturas. También hay que mirar el porcentaje de quiz. Cómo varía de enviarlo un lunes a las 10 de la mañana o un miércoles a las 4 de la tarde o un sábado a las 7 de la noche. Porque el comportamiento del usuario es muy lineal en casi todos los cinco meses muy parecidos. Los lunes es el mejor día, el martes funciona bien y luego el fin de semana va decayendo. Pero lo lógico es que lo miramos. Entonces, a partir de aquí podemos ver cuál es la conversión que tenemos a través de este canal. Podemos ver lo mismo. Cuanta mayor conversión tengamos, va, vendemos básicamente. Si los datos son buenos, lo que hay que hacer es enviar, 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 enviar y más. Es decir, esta es una newsletter de un cliente mío que tiene una lista de distribución de más de 400.000 usuarios. Tenemos segmentados, no voy a decir hasta cómo caga porque queda mal, pero tenemos segmentados prácticamente cada tipología de usuario. Desde comprador, no comprador, el que ha comprado zapatos en los últimos tres meses, el que ha comprado niño, el que ha comprado... Entonces, dependiendo de lo que tengamos, enviamos un tipo de información a otra. ¿Qué es lo que hacemos? Captar el interés. Es decir, aquella mamá que compra zapatos para niños, pues prefiere ver zapatos para niños y que no nos estén impactando con zapatos para otros. Entonces, cuanto más estés enviando, más estés convirtiendo y más estés facturando, sigue enviando más. Si ves que tu estrategia de comunicación está fallando, pues cambiará. Básicamente. Luego hay otro tema, como decíais en su presentación, sobre qué módulos instalar o trabajar en PrestaSoft. Yo he puesto aquí algunas de las acciones que creo que son básicas. Muchas veces, como os decía, me llego a muchos clientes, queremos invertir mucha pasta en Facebook, en AdWords, y desde la web, es que la web, o analizas o te dan accesos a los Google Analytics, empiezas a ver cómo está funcionando la conversión, y el problema no está en el tráfico, sino que la web no tiene estas medidas para captar la atención a los usuarios, crear esta ansiedad de compra y que la gente compre. Entonces, algo interesante, pues tener unos megamenús chulos, que te aparezca muy bien la información, muy estructurada, y que en un solo vistazo los usuarios puedan ver cuál es tu oferta. Temas de modales de captación, es decir, sobre todo mucho e-commerce, o cuando abres nuevos países a nivel internacional, pues un modal según aparece en la página web, pues es muy interesante. Temas de behavioral targeting, o content, es decir, ofrecer a los usuarios cosas que le puedan aparecer a ese tipo de usuarios interesantes. Temas de hacer compras intuitivas, es decir, que los procesos de compra sean interesantes. Temas de buscadores avanzados, como antes mencionaba Isaac de Defender, o que tengas buscadores por facetas, como decía Jorbi. Todo este tipo de información lo que te va a hacer es que el usuario disfrute la experiencia de compra. Tema de upselling, porque tu ticket medio es bajo y obviamente, como la captación es muy muy cara, pues que puedas aumentar tu ticket medio. Temas de recuperación de carritos, temas de antes de que abandone la compra, pues aparezca un cupón. Es decir, cada cliente, o cada e-commerce, tiene mil acciones que puede ejecutar. No todas las acciones son válidas para cada e-commerce, y cada e-commerce en cada momento puede utilizar unas u otras. Esto significa, pongo todas a la vez que ahora tengo que meter. No, esto tampoco va así. Temas de megamenús, es muy interesante porque los megamenús de este tipo, que son extendibles, pues te da una visión global de todo el e-commerce, y te permite mostrar, pues una oferta determinada por cada categoría principal que tengas en el menú. Esto lo que hace es que de forma muy visual, como es en este caso, puedas ver las marcas más importantes en cada una de las categorías principales del menú que ellos han decidido. Otro tema muy importante, es uno de los problemas fundamentales, todo el tráfico orgánico, cuando está bien trabajado, pues tiene el coste de tu consultor cero, y si lo trabajas bien, vas a crecer. El directo, si haces un buen branding, vas creciendo. Pero el resto del tráfico que vas a captar, te va a costar dinero. Entonces, un tráfico de muchos valores es el de tu propia base de datos, con lo cual, es importante, por ejemplo, en este caso, hacer un modal de captación, de este tipo, en el que, según accedes por primera vez a la web, impactas al usuario con un modal en el que vas a ofrecer un descuento. Como digo, esto no es válido para todos los e-commerce, hay clientes que este modelo es válido, otros clientes que obviamente no es válido, hay clientes que muestran el modal, por ejemplo, en este caso, dos veces al día, o dos veces, y si ya obviamente la cookie lo tiene, durante una semana no te vuelvo a impactar. Es decir, podemos hacerlo de las mil formas que tú quieras. Es decir, hay clientes que lo que hacen es, cuando el usuario ha pasado X minutos en la página web, viendo que has estado muy interesado, lo que voy a hacer es mostrarte este modal para captarte. Como digo, obviamente, incentivar el registro. Es decir, aquí está TermiWeb porque tengo unas noticias brutales, es complicado, como no se ha definido, pero aquí complicado. Temas de contenido dependiendo del usuario, es decir, nosotros podemos mirar qué compran los usuarios, qué productos ven, qué gente que ha comprado tal producto, compra otro producto. PrestaSoft tiene una infinidad de módulos que te permiten, desde los últimos más comprados, de los más visitados, te permiten mil acciones. También hay empresas como Brainsing, que lo que te permiten es exactamente eso, es decir, mostrarte, por ejemplo, en la home, los productos que más éxito tienen a la compra, con lo cual te va a hacer que tu ticket medio, o tu conversión, o porcentaje de conversión, suba, con lo cual, pues te va a funcionar mejor. Entonces, pues este es el típico modelo, que destacamos estos productos, que habitualmente estos productos puedes haberlos decidido tú porque te ha apetecido, o puedes intentar que el sistema que prestas off te los esté ofreciendo en base a unas lógicas que tú decidas. Luego hay un tema que es que la compra sea intuitiva, como yo digo, el proceso de compra tiene que ser muy intuitivo, y por ejemplo, como en este caso un cliente nuestro, si el comprador es muy recurrente, tienes una recurrencia muy alta, ostras, implementar lo que se denomina la tokenización, que es que recuerde los datos de la tarjeta de crédito, como se puede ver arriba a la derecha, pues es fundamental. Es decir, imagínate que estás en el móvil, te recuerdo uno de los datos de la tarjeta, elijo producto, elijo producto, pum, comprar. La gente te va a comprar en todos los sitios de una forma mucho más rápida e intuitiva que de esto se trata. Luego el tema de tener buscadores avanzados, por ejemplo, DoFinder es una herramienta brutal, pero brutal, que por ejemplo, me llamas, la utiliza, que si mides a través de Analytics el impacto de Google Analytics, el impacto que te puede producir, te permite hasta duplicar y triplicar el valor de la búsqueda normal de prestas off. A través de Google Analytics, tú puedes ver el valor que tiene cada página y puedes ver que el valor de página de una búsqueda de DoFinder es mayor dos o tres veces más que el buscador estándar de prestas off. Por lo cual el impacto en tus ventas es muy alto. Ahora has sacado un nuevo producto dentro de DoFinder que te permite, por ejemplo, cuando yo pongo Apple, quiero que los seis primeros resultados sean unos específicamente y no sean otros. Por lo cual puedes campear cada búsqueda que tengas en el buscador para convertir muchísimo más. Obviamente el buscador por facetas es un obligatorio para una empresa de prestas off, obviamente teniendo cuidado con el tema de los duplicados que mencionaba Jordi, pero obviamente una búsqueda por facetas como en este cliente nuestro, en el que puedas hacer una navegación, en el que puedas filtrarlo por colores, por tipologías, por mil factores, va a hacer que el usuario en muy poquito tiempo tenga la capacidad de encontrar lo que desea, pueda encontrarlo y abandonar, pero que rápidamente pueda comprar. Algo que es fundamental son los módulos tanto de AppSelling para incrementar el ticket medio como los cross-selling para hoy el que compro esto se llegó también a nuestro, porque al final todo está muy basado, todo e-commerce está basado en el ticket medio. Y al final, si tú haces la acción en Google Admos, por ejemplo, y tu coste de adquisición está en, por ejemplo, 10 euros, pues tienes que sacar rentabilidad para pagar a quien te hace la web, a quien te hace la logística, alto almacén, con lo cual, cuanto más alto sea el ticket medio, mayor probabilidad tengas de que tengas un negocio rentable y escalable. Con lo cual, acciones de AppSelling son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ya está, según hayas añadido un producto, rápidamente te dices los productos complementarios para comprar, ¿no? Encima te hace un descuento especial, porque ellos lo que quieren es mover volumen, básicamente. ¿Vale? Otro tema fundamental es recuperar los carritos abandonados, es decir, dudo que haya más de un 10%, por decir un problema, un 10% de compras que se terminen realizando, es decir, usuarios que hayan añadido cosas al carrito y hayan terminado comprando. ¿Qué ocurre? Cuanto más impactes a través de email y a esos usuarios después de que hayan añadido productos, pues la conversión a través de estas acciones son muy altas, es decir, es decir, no es que haya puesto atención en vuestra página web, sino que además, ha añadido cosas al carrito, luego se ha ido por lo que fuera, Entonces, es muy interesante, pues, que le impactes, muchas veces por oferta, otra vez sin oferta, este ya tiene el modelo de negocio y el máximo de beneficio que se tenga por cada hora de cierto. Otro tema interesante son los típicos cupones de salida, es decir, los clientes que están utilizando soluciones similares, tienen entre un 3 y un 10% de carritos que se recuperan con esta acción. Es decir, oye, me voy a ir, me voy a cerrar el navegador y rápidamente me dice, oye, no te marches todavía, que si terminas la operación en X tiempo, no en este caso, pero te voy a aplicar un 5% adicional. Al final, como yo digo, la compra es impulsiva, entonces es fundamental que estos impulsos que tienen los usuarios compradores, pues la tienda online nos lo ofrezca, porque si no, no terminamos comprando. Luego, AdWords y Facebook, es decir, que si la gente esperaba que haya ganado esto, si no hubiera ganado nada, lo importante es medir, ¿no? PrestaShop, hay un concepto que es el de los grupos, ¿vale? Es decir, tú tienes grupos de usuarios y algo muy interesante de hacer es que tú creas, por ejemplo, un código de marketing que utilizas para asignar las compras a los diferentes grupos, con lo cual, voy a hacer a lo mejor 10 campañas de Facebook o 10 campañas de AdWords, unas orientadas, por ejemplo, a vender, otras orientadas a conseguir registros, lo que hacemos es generar diferentes grupos en PrestaShop donde vamos a asignar estos usuarios a cada uno de estos acciones de marketing que hagamos en Facebook o en AdWords. A partir de ahí, pero Facebook, AdWords o cualquier otra acción que quieras medir, ¿no? Como captación de leads o acciones con blogueros o lo que sea. a partir de ahí hay un concepto que es interesante, es decir, oye, cada acción de marketing que hago en cada grupo, qué costes tengo de adquisición en el pedido, qué ticket medio me genera, qué recurrencia hay con ese cliente, es decir, porque muchas veces solo estamos midiendo el impacto de la primera vez que un usuario nos compra. Pero eso es incorrecto, es decir, a lo mejor los usuarios que estás captando a través de AdWords con ese tipo de campañas específicas durante un año te compran cinco veces o dos veces o X. En cambio, el que te ha comprado porque has hecho una acción por ejemplo con Grupo o con Oferum te ha hecho un día que has hecho esa acción súper ofertero con el 50% de desconto y no te volverá a comprar. Lo cual es muy importante medir la primera vez que te compran pero también qué recurrencias ofrece este cliente. Y obviamente, por ejemplo, qué coste te da registrar ese nuevo usuario en la página web. Es decir, con todo esto al final tú tienes la capacidad de medir el impacto por cada canal o cada acción de marketing que tú hagas. Al final, en resumo lo que hemos estado mirando, mide, es decir, medir, 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 medir es la única forma de escalar el negocio. Si no medimos es imposible ser rentables, es decir, es imposible. Comunica, es decir, asegúrate que tu base de datos recibe los impactos a través de mis letras y las segmentaciones correctas dependiendo de lo que a ellos les gusta y esto te lo va a dar tanto los datos de apertura como los datos de clics como la conversión que te genere. Convierte, es decir, muchas veces está muy bien pagar a Google, está muy bien pagar a Facebook, pero muchas veces convierte en mejorar tu propia plataforma que es un valor de la empresa. muchas veces queremos generar muchísimo tráfico cuando tu plataforma todavía ni siquiera está lista porque las acciones que tiene o cómo está estructurada no es lo correcto ni a nivel del producto ni a nivel de categoría ni a nivel de visualización. A ningún nivel está preparada, con lo cual, primero prepárate y luego genera tráfico. Y luego invierte. Es decir, lo que pasa es que invertir es caro. AdWords o Facebook son acciones muy, muy caras, pero cuando encuentras el modelo de escalabilidad con los diferentes canales que se tienen, la posibilidad de lograr un modelo estable y escalable es real. Pero por eso es importante que se marque un CTA, es decir, un coste de adquisición por canal. Oye, yo quiero que una venta directa no me cueste más de X, no quiero que una cuenta que no lo puede sacar y cuando lo sacas pues tú puedes ver, oye, si ahora que pongo mil euros, ¿qué ocurre si pongo diez euros? ¿Seríamos capaces de lograr los objetivos? Si y no, o sea, habría que probarlo y obviamente ni ciento. Y nada más. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Rodos? Sí, tengo una pregunta sobre todo el tema este de sacar los cofas si hayan, por ejemplo, que hay que intentar abandonar la página o abandonar el cerrito. Vale, si no se enfrentas con eso, pero hay que sentar la duda, ¿qué crees? Si estamos con cinco, digamos, deshonestos con los clientes que comprarán a la primera en la vista para un precio más alto, igual se dan cuenta y luego la siguiente vez tienen que perderla a hacer un poquito o si no lo compran enseguida quedarse merodeando por la manera que sale el descuento. a ver, esto es como digo, al final, cada acción de este tipo tú las tienes que probar y medirlas. Cada negocio, es decir, hay mucho negocio que vende a full price y si tú siempre vendes a full price, cuando hagas una oferta de este tipo, pues puedes tener este tipo de problemas que los usuarios digan, ¿qué pasa? que a mí no me aplicas el descuento. Otra cosa es que como tú sabes que un usuario y puedes utilizar el tema de los grupos de PrestaSoft, si un usuario tú le has impactado y ha comprado y con descuento no le vuelves a mostrar subidas de descuentos y está logueado, por supuesto. El tema es que establezcas la lógica, es como el tema de los carritos abandonados, es decir, si tú, como hacía Godadí, que ya no lo haces siempre. Godadí hace un par de años tú añadías cuatro dominios al carrito y siempre por la noche recibías un newsletter de cómpralos al 30%. Ahora ya no lo recibes, ahora lo que recibes es ¿compras nuevos dominios? Es decir, las renovaciones ya no te valen esos descuentos. Es decir, hay que saber cuánto mides porque al final esto va a tu cuenta de resultados y a tu margen bruto de la venta. Es decir, si tú haces que un ticket medio es de 100 euros tengo un 20%, es decir, tengo 20 euros brutos a invertir en marketing tal, 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 si siempre aplicas un X% con el primer modal y luego vas a aplicar otro modal, al final no te salen las cuentas. Por eso es importante definir cuál es el coste. Cuando yo digo cuál es el coste de adquisición, el coste de adquisición, todas las acciones de promociones que tú hagas dentro de tu web las tienes que contar como coste de adquisición. no decir, no, es que el coste de adquisición es lo que me gasto el Facebook no, no, no. A mí tienes que contar esto y a partir de ahí ver qué cosas funcionan mejor y qué funcionan peor. Para cada vez es un mundo. No, no, es que el coste me refiero al hecho de que, digamos, estás engañando los productos y no estás siendo transparente o si dices por la primera cosa y dices a todo el mundo por la primera compra te vamos a descontar tanto o te vamos a dar un montón y todo el mundo sabe lo que hay. No, 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 no. Si te hiciste una pregunta igual con el paso del tiempo al principio de los primeros meses no, la gente es algo menos pero cuando van pasando los meses al cabo de un año el 2% de tus ventas vienen a raíz de acciones como puedan ser lo que llamamos lexity intent donde pides ir sale o descuento o dejamos tu mail etcétera etcétera entonces sí que es cierto que cada vez eres menos reticente eso sí en el final se acaba convirtiendo en negocio produciendo Sí, sí bueno y por todo esas dudas tengo muchos clientes lo que hago oye probémoslo que tienes quejas y tenemos lo que es decir muchas relaciones de marketing hay que probarlas porque no sabes es como el típico agrante por decir es que si yo envío todos los días mis letras a mis usuarios se van a dar de baja muchos sí los que seguramente no te compren sí los que te compren todos los días estarán encantados de que le mandes ofertas y yo he visto sobre todo gracias a alguna de Aditix ves la evolución de captación de envío de email y la conversión tanto a nivel de conversión como de aperturas de click y finalmente de euros que estos clientes que han pasado de un año entre los lunes cada dos semanas a tres o cuatro semanales obviamente con un volumen de una segmentación apropiada como han aumentado sus ventas por lo digo por 300 o 400 porque puede ser por 2.000 ¿qué pasa? que mucha gente se le ha dado a la baja es decir el porcentaje de gente que se le ha dado a la baja claro que la ha subido porque está molestando más pero al final aquí estamos para vender entonces claro eso digo cada vez es un mundo nosotros de hecho antes solamente